Este año por ahí se renovó entero el equipo, cuerpo técnico también incluido, entonces por ahí más allá que nos conocíamos de haber jugado en otro equipo o de jugar en contra, era todo un conocimiento nuevo y bueno, todavía nos falta eso de ir conociéndonos en la cancha un poco más. Yo creo que afuera ya el grupo se va armando de a poco y nos llevamos bien, pero nos falta por ahí conocernos un poco más la cancha y aprender qué le gusta hacer a cada uno y dónde cada uno se siente más cómodo para sacar lo mejor de cada uno, para el equipo. Vos que tuviste la oportunidad de jugar tanto en 11 Unidos como en el polideportivo, Quilmes esta semana trascendió por su vuelta a 11 Unidos, ¿a vos qué opinión te merece la cuestión? Bueno, yo creo que para el TNA jugar en el 11 Unidos es algo muy beneficioso porque sigue siendo una muy buena cancha para lo que es la categoría de TNA, o sea, te diría que es una de las mejores, por ahí con la de corriente, y la presión de la gente y que la gente se sienta cómoda después de todo lo que pasó la última temporada, creo que va a ser algo muy bueno, que por ahí la gente siempre tuvo un descontento y un enojo, un encono contra el polideportivo, por ahí toda la situación de Peñarol y demás, entonces creo que por ahí que la gente se vuelva a sentir cómoda en ese sentido, va a ser algo que va a traer tranquilidad, tanto a nosotros como a los dirigentes y al equipo en general y todo lo que lo rodea, y bueno, y por ahí que nosotros también nos vamos a poder hacer más fuertes y hacer valer las localías, porque si bien el poli es una de las mejores canchas del país, la más linda, cuesta mucho llenarla, se le pasa también a Peñarol, que durante la temporada regular no se puede conseguir tanta cantidad de gente porque no van a las canchas de básquet, entonces creo que para el club y para el equipo va a ser importante hacer fuerte la localía, que en el TNA es fundamental.